Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Didi. Hoy, como podéis haber visto en el título, os traigo una colaboración de la mano de Jaskira. Hace poco contactaron conmigo y me han mandado cuatro pares de lentes de contacto. He estado escogiendo colores diferentes para que podamos probarlos. Y sobre todo, como tengo los ojos marrones y bastante oscuros, vamos a ver si de verdad quedan naturales y quedan bien. Así que vamos a probarlas. Antes de continuar, sí deciros que me dieron un código de descuento para vosotros. Si aplicáis el código Didi, os hará un 20% directamente. Y deciros también que tienen actualmente una promoción bastante interesante. Y es que si os compráis dos pares de lentes de contacto, os regalarán una. Si os compráis tres lentes de contacto, os regalarán otras tres. Y si os compráis cinco, os regalarán otras cinco. Así que tendréis diez pares de contactos, solamente habiendo pagado cinco. Así que si os interesa, ir a mirar la página web porque la verdad es que merece mucho la pena. Y antes de continuar con el vídeo, os invito a que os suscribáis al canal. En este botoncito de color rojo, es totalmente gratuito. Y si activáis la campana, además os avisará YouTube cada vez que suba vídeo. Yo no me enrollo más y... ¡Dentro vídeo! Y antes de enseñaros las lentes de contacto, deciros que yo me las pedí sin graduación, porque no lo necesito. Pero si vosotros lo necesitáis, que tengáis en cuenta que podéis escoger la graduación tanto del ojo izquierdo como del ojo derecho por separado, para que lo tengáis en cuenta. Y una vez que lo abrimos, lo primero que veo es una tarjeta de agradecimiento. Que luego por detrás veo que te explican un poco cómo aplicarte las lentillas. Que en este caso, vamos a ver cómo lo hacemos, porque hace mucho que no me pongo lentillas y además llevo las uñas largas. Así se vería el paquete. La verdad es que es súper bonito. Me gusta mucho el packaging de las lentes de contacto. Estoy viendo que también traen estas cajitas, que es como para poder guardar las lentillas. Te traen como una pinza y como una ventosa, que esto yo la verdad nunca lo he probado y siempre me ha dado un poco de cosa ponerme una ventosa en el ojo, por si luego no me la puedo sacar. También deciros que me pusieron en el correo electrónico que primero hay que sacar las lentillas, ponerlas en la cajita y añadirle solución de lentes de contacto. Y hay que dejarlas entre 6 y 8 horas antes de ponértelas en el ojo. Así que yo lo estoy grabando a las 10 de la mañana. Las dejaré y a las 4 más o menos, que hayan pasado unas 6 horas, me las voy a estar aplicando. El primer tono que me pedí es Asa Green, que es un verde súper bonito. Te viene en este packaging de aquí. Y para que podáis verlo, una de las cajitas las abrí para poder enseñarosla, que sería este de aquí. No sé si el color se va a ver muy bien, porque es un verde súper, súper flojito. Así que vamos a ver cómo queda en este marrón tan oscuro. También deciros que tienen lentes de contacto de un día, de duración un día, pero yo las cogí de un año, así que los voy a poder estar aprovechando muchísimo. También deciros que aquí pone la expiración. Este, por ejemplo, pone que caducaría en el 2027 si no se abre, pero una vez que lo abres, te dura un año. El siguiente tono que os voy a enseñar es un color gris súper bonito y también muy claro como el anterior. Es el tono Asa Grey. Viene también en un packaging muy similar al anterior. Y para que podáis ver un poco el color, sería este de aquí. No sé si se alcanzará a ver el color, porque como os he dicho, igual que el anterior, es bastante, bastante clarito. El siguiente tono sería Gemma Grey, que este viene en un packaging que es distinto. Los otros dos creo que son como de la misma línea, pero este ya sería diferente. Este, en teoría, también es un color gris, pero no sé por qué yo lo veo azul. No sé vosotros de qué color lo veis. Este es un color más intenso. Creo que este sí que es más fácil que lo podáis ver. Pero yo le veo como un subtono de color azul. Es grisáceo, pero también azul. Así que vamos a ver también cómo va a estar quedando. El último color es en el tono SL29 Blue. Este es un azul súper bonito. También viene en un packaging distinto a los anteriores. Este, la verdad, es que me gustó mucho porque la parte exterior del iris se ve como un azul muy oscuro. Y luego dentro se va viendo como más clarito. Así que tengo muchas ganas de probar este color. Yo la solución para lentes de contacto lo compré en Mercadona. La verdad es que me salió súper económico y además tarda muchos años en expirar. Así que lo que haré será tomar la cajita y rellenar donde van las lentes de contacto de suero. Lo llenaré bastante para que no se sequen. Y lo siguiente que tenemos que hacer es con estas pinzitas coger donde están ahora mismo las lentes de contacto. Que con estas pinzas va a ser muy fácil. Y una vez que las tenemos, las pasamos a su cajita. Así, perfecto. Y en teoría esto lo tenemos que dejar, como os he dicho, unas seis horitas. Así que las voy a cambiar todas. Y una vez que hayan pasado esas... Madre mía, esta lente se me está resistiendo. Vale, perfecto. De acuerdo, pues esto ya estaría. Lo cerramos. Voy a hacer lo mismo con las siguientes. Y como os he dicho, por la tarde nos volvemos a ver. Para vosotros con la magia de la edición habrán pasado unos segundos. Pero yo llevo todo el día con ganas de probar las lentes. Así que vamos a empezar. Voy a hacerlo por orden. Primero empezaré por Asa Green. Así que con la ayuda de las pinzitas que me han venido, voy a coger la lente. Y me lo voy a poner en el dedo. Porque la verdad, he intentado antes probar a ponérmelo con el otro aparatito. Pero la verdad es que no ha salido muy bien. Así que prefiero hacerlo con el dedo. Y después de estar batallando un rato con la lentilla, he podido aplicarme el ojo izquierdo. El derecho todavía no me lo he aplicado. Porque quiero que veáis mi color natural y el que tiene aplicada la lente de contacto. Para que podáis ver la diferencia. La verdad es que a mi parecer se ve muy natural. Yo creo que es porque en el centro de la lentilla no han aplicado color. Sino que lo dejan transparente para que se pueda ver tu propio color. Y luego poco a poco lo van difuminando. Y así se ve como un color mucho más natural y más creíble. La verdad es que es muy cómodo de llevar. He llevado otras lentillas que a lo mejor molestan un poco. Porque ves el color de la lentilla. O que a lo mejor son muy pesadas. Y este la verdad, al no tener color en el centro. No veo ningún color de la propia lentilla. Y veo bastante, bastante bien. Así que bueno, me voy a aplicar el otro ojo para que lo podáis ver bien. Y una vez que nos queramos quitar las lentes de contacto súper fácil con la pincita que nos trae. Simplemente tenemos que hacer un poco de presión en la lente. Y sale súper fácil. Y para continuar voy a aplicarme el tono Asa Grey. Que es el color grisáceo clarito. Me lo voy a aplicar únicamente en el ojo izquierdo. Igual que hemos hecho antes para que podáis ver de nuevo la diferencia. Y ya estaría aplicado el ojo izquierdo. Este veo que es un color mucho más sutil que el anterior. En el anterior sí que podíamos ver una gran diferencia entre un ojo y otro. Este lo que veo es que aclara un poco más el color de tu propio ojo. Y le da un tono como grisáceo. Pero es mucho más sutil que el anterior. Es muy bonito también. Pero yo creo que este lo que hace es básicamente aclarar nuestro propio color de ojo. Así que bueno, me voy a poner el ojo izquierdo. La lente del ojo izquierdo. Y os lo enseño también. Para continuar me voy a aplicar el tono Gema Grey. Que en teoría tendría que ser un color grisáceo. Pero yo lo vi en la página web como un azul súper bonito. Es incluso más intenso que el siguiente que me tengo que aplicar. Que es este de aquí. Este en teoría tendría que ser grisáceo. Pero lo veo azul. Y este es el que es azul. Pero es bastante más clarito. Por eso me pedí estos dos tonos. Un azul un poco más potente. Y otro que fuese un poco más sutil. Así que me voy a aplicar igual que hemos hecho antes el ojo izquierdo. Y así quedaría aplicado el ojo izquierdo. Creo que es el tono más notable de los que he escogido. Es un azul súper súper bonito. Pero sí que es verdad que da como una sensación grisácea en el centro del ojo. La verdad es que queda súper súper bonito. Creo que este color me lo voy a poner muchísimo. Para hacer como os he dicho maquillajes para ojos claritos. Se me hace muy natural. Aunque sea bastante visible la diferencia de un color de ojo al otro. Pero la verdad es que me gusta mucho. Me voy a aplicar de nuevo el ojo derecho. Y así podemos verlo bien. Y por último voy a aplicar el tono SL29 Blue. Este es el color azul. Así que vamos a aplicarlo de nuevo en el ojo izquierdo. Y veremos la diferencia. Y así quedaría el ojo izquierdo aplicado. Como podéis ver es mucho menos intenso. Es más disimulado. Y puede pasar más por tu tono de ojo. La verdad es que se ve súper natural. El color anterior era muy bonito. Pero sí que es verdad que es más fácil que se note que llevas una lente de contacto. En este caso la verdad es que queda muy disimulado. Y queda súper súper bonito. De nuevo en la parte interior de la lentilla. Es de color transparente para que puedas ver tu color. O sea yo en el centro veo como un color marroncito. Y poco a poco se va difuminando en el azul. Así que yo creo que eso lo hace mucho más natural. Y más fácil de llevar. Voy a aplicar también el ojo derecho. Y de nuevo os lo enseño. Bueno chicos y este es el vídeo para el día de hoy. La verdad es que espero que os haya gustado mucho. Si es así por favor regaladme un like. Si os ha gustado alguna de las lentes de contacto que os he estado enseñando. Os dejaré el enlace al link directo en la caja de información. Y también os dejaré el link para que podáis acudir directamente a la página web. Por si queréis ver todos los colores que tienen. Yo os mando un beso enorme donde quiera que estéis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!